A pesar de que al principio de la pandemia se prohibió la pesca en Nayarit, al no ser considerada como una actividad esencial, actualmente se distribuye el pescado en toda la entidad. Esto debido a que los mismos pescadores tenían sus reservas en congeladores, quienes esperaban venderlo para la temporada de Semana Santa. Esta acción provocó que no hubiera desabazo de pescado ni mariscos para los nayaritas. No hubo desabasto. No hubo ningún desabasto porque desde Semana Santa, desde antes, ellos se previenen y meten en la congelación todo su producto. Entonces no hubo desabasto. Entonces aquí siempre ha habido producto. Siempre ha habido producto y como ve, si usted lo ve, puro producto fresco, ahorita es fresco del día. Si bien la pandemia no dejó sin pescado ni mariscos a los nayaritas, actualmente quien se dedica a la venta de productos del mar, dijeron tener considerables pérdidas al no poder venderlas a grandes establecimientos, debido al cierre de comercios no esenciales. Sí ha bajado un poquito. Te puedo decir que ha bajado como un 20%. ¿A partir de hace cuánto, más o menos, desde que inició la cotización? No, 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 no. Es que es normal. En el tiempo del calor siempre baja el producto porque crece. Estamos como en 15 días, digamos, que nos bajó a un 20%. Ok. ¿Y cuál sería ahorita lo que más se está vendiendo? Todo. El pescado, porque el pescado bajó bastante. El camarón, todo. Seguimos igual. Pero como te digo, con las amas de casa todo está igual. Lo que sí nos bajó mucho, la venta es porque los restaurantes no nos están consumiendo casi, te puedo decir que ni el 10%. Ante esta circunstancia, se hizo un llamado a la sociedad a seguir consumiendo los productos del mar y así promoviendo la economía local, la cual está pasando por una mala racha causada por el COVID-19. Antonio Howe, Meganoticias.